¡Adiós, me pestañe sin ti! Bienvenido a la rumba, venga aquí la noche está buena Apáguele los dos, cambios en ti Bienvenido a esta pista, venga que la noche se abrera Ayer te regalas tú, donde a mí te he cogido Yo quiero que tú te apages, vayas a ti tu lado Sube la temperatura, bailando de bawo soy Viendo suerte a tus caderas, no vayas en un santo Bailemos bien calentos pa' que nos vean Y que sin parte estemos listos pa' la pelea 400 grados de calentura Yo tengo el bote de tu cintura Me voy a prenderte la lámpara Sabes que yo no le paro na' Yo se que tu no eres fácil Que le metes a toda tremenda de cara El dicho que se queme no me importa Así vemos que la vida es torta Bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena Bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena La llena de calentura Un momento conmigo yo Yo quiero que tú te espere Para yo sentir tu calor Suba la temperatura Bailándote bajo el sol Que no suelta tus caderas No bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena No bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena Baby baby Que llaman ese dueño al sistema Latino Oye, hasta mil está pa' mí bailando Se me hace sentir ready pa' que la noche esta buena De la luz de la noche esta buena De la luz de la noche esta buena Suena porque el mundo se me hace sentir ready pa' que la noche esta buena Cuatrocientos grados de calentura Yo tengo el bote de tu cintura Bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena La llena de calentura Cuando me tengo oído yo Yo quiero que tú te espere Para yo sentir tu calor Suba la temperatura Bailándote bajo el sol Que encerca tus caderas No bailemos bien calentos pa' que la noche esta buena No No Suba la temperatura Remix baby, gente de zona, llegando a ese dueño al sistema, me refío, latino, lunes 8, go shoot, lunes 8, go shoot.